¿Cómo defino yo qué analgésico usar? ¿Cómo mido la eficacia de usar un fármaco? Un parámetro para definir eficacia es que el dolor disminuya o desaparezca. Todos los estudios, o la mayoría de estudios, eficacia la definen como disminución del dolor al 50% o más. Alejandro ha dado la respuesta correcta, ¿no? Que es lo que se llama NNT, que es el número necesario a tratar. ¿Cuándo un valor de NNT es mejor? Mientras menor sea, un NNT es mejor. Mientras mayor sea, obviamente tiene eficacia, sí, está demostrado con estudios, sí, resuelve, pero tengo que tratar muchos pacientes como para lograr el objetivo. Es la tabla Oxford League de analgésicos. Y hay varias revisiones, la última es de 2007. Hasta el link lo pueden googlear tal cual. Yo solamente voy a resumir algunos. Lo interesante de esta tabla es que ponen la eficacia y reducción de dolor en 50% más, pero sobre todo ponen el NNT. Y esto ya lo vimos. Es lo que me marca o lo que me define la eficacia de cualquier fármaco. También en esa tabla hay diferentes dosis. He puesto las dosis estándar y más efectivas que considero. Entonces hay múltiples analgésicos y combinaciones de analgésicos que tienen eficacia para manejo de dolor y un NNT bajo. En la mayoría de manejo de dolor agudo hay un efecto inflamatorio que ningún opiáceo lo tiene. Por eso es que a la cabeza están los antiinflamatorios. Yo tengo que elegir de acuerdo esta tabla. Obviamente si el paciente no puede comprar etoricoxib, tengo que seguir bajando. Diclofenaco, pero a esta dosis, ojo. Y por eso es que no funciona tanto, entre comillas, la dosis de 50 miligramos. ¿Por qué menos dosis? Obviamente me va a hacer menos efecto. 50 miligramos que 75 miligramos. Por eso es que la gente y la mayoría de médicos creen que la ampolla de iclofenaco es mejor. Y por eso indican la ampolla de iclofenaco de 5 miligramos. Pero es por la dosis. No es porque es inyectable. Es porque tiene más dosis que la tableta de 50 miligramos. No es porque tiene más dosis que la ampolla de iclofenaco es mejor.